No Vamos a requisar todo eso Hay como mil cartas caen ¿Puedo tomar una foto amigo? ¿Claro? ¿Claro? Si nos ganamos las 5 mías 9 Lote 08 de enojate La guía La guía Permítame los documentos del carro Si A la guía Coge la guía Acá están los remisentes Hay los remisentes Hay los remisentes Hay los remisentes ¿Puedes remisentes? ¿Puedes remisentes? ¿Puedes remisentes? Bien ¿Puedes remisentes? ¿Puedes remisentes? No, no, no ¿Esta va sola? ¿Esta va sola? ¿Puedes remisentes? ¿Puedes remisentes? ¿Puedes remisentes? ¿Puedes remisentes? ¿Puedes remisentes? Si señor Si se siente recogiendo Cuegos de arauca ¿Puedes remisentes? ¿Puedes remisentes? ¿Dale una foto a la guía? Es que me la guía y... La pistola ¿Pura pistola? Esas son las dos que recogí de... 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 para Cubarán ¿De Cubarán? Sí señor Sí señor Sí Sí